Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana con nosotros. En primer lugar, la lista de agradecimientos, por supuesto. La verdad es que cuando organizamos este evento hace unos meses ya, con Julio empecé a hablarlo, pues la verdad es que me quedé muy impresionado de la buena acogida que tuvo la idea y de lo interesante y lo motivante que lo hizo el colegio para realmente poner esta agenda y proponer este evento. Y luego, por supuesto, agradecer a la Secretaría de Estado que nos haya cedido la sala, que se haya apuntado también a empujarlo, porque de verdad para mí poder estar aquí hoy con vosotros es de verdad un honor y muy complicado. Si tengo un objetivo para la reunión de hoy, para esta conferencia, es que salgáis de aquí, tanto los que estáis en esta sala como los que espero nos estén viendo, porque gracias al colegio también hemos montado todo el evento para poder grabarlo y que se transmita por streaming, que os quedéis con la copla de que los estándares son importantes, que vuestro negocio y el negocio en este país va a pasar y está pasando por los estándares y que no podéis permitiros el lujo de estar fuera. Y con eso, Alberto, muchas gracias otra vez y te cedo la palabra de nuevo. Muchas gracias, Luis Jorge, por tu presencia también aquí y el esfuerzo que has hecho para dedicarnos este tiempo, que es un privilegio, yo creo que, para todos. Tiene la palabra el decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, Eugenio Ponta Eugenio. Muchas gracias, Alberto. Bueno, querido director general de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, Alberto, querido director general de LACSI, Luis Jorge. Amigos todos, en primer lugar, quería agradeceros a todos vuestra presencia, también tener una referencia a aquellos que nos siguen en streaming a través de Internet, porque sabemos que ha habido bastante demanda de acceso precisamente a esta sesión. En primer lugar, quería agradecer a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la social información que nos acoja en este salón de actos, que yo creo que es un poco el salón de actos del sector, en el que todos nos encontramos a gusto, donde hemos compartido muchísimas sesiones y, de alguna manera, es un poco la casa de todos. Agradecer también a Luis Jorge, director general de LACSI, y a los expertos que te acompañan hoy aquí, tu presencia en este acto y también tu colaboración desde el momento en que se planteó la idea de esta jornada técnica. Quiero también agradecer a los dos moderadores de los paneles, a Julio Navío, el vicedecano del colegio, a José María Hernando, coordinador del grupo de trabajo del espectro del colegio, y a todos los ponentes que vais a participar, así como a los miembros de los grupos de trabajo que han colaborado. Por supuesto, esta jornada no se podría haber celebrado sin el apoyo y el soporte de Ericsson y de Qualcomm. Así que, querido Félix, querido Alfonso, muchas gracias por vuestro apoyo. Y solo unas palabras para poner un poco en valor esta jornada, que puede ser oportuna, porque, especialmente, ahora que se habla tanto de 5G, de Internet, de las cosas, en el mundo de conexión múltiple, pues es importante recordar la tarea de los organismos de normalización y de la tarea de las normalizaciones. La evolución tecnológica va muy deprisa, hay que dar respuesta al mercado, los fabricantes tienen que hacer planificaciones vertiginosas, pero pensando en el medio y en el largo plazo, y para que todo esto funcione de una manera armónica y coordinada, hay especialistas que prácticamente ni duermen para poder conseguir la normalización de los estándares en tiempo y forma. Bueno, las tecnologías más afectadas por estas nuevas tendencias las conocéis bien, el Cloud Computing, el Big Data, el 5G, toda la sensorización masiva que se está produciendo y, en este sentido, es muy importante el aspecto de la interoperabilidad y de la seguridad. Aquí es donde aparece, de nuevo, la figura de la normalización y el grupo de expertos que hemos convocado aquí lo que pretende es que ponga en común, nos ayude a entender este procedimiento, los retos, los desafíos que se abren en este momento a la sociedad digital. La figura central del acto, lógicamente, es nuestro compañero Luis Jorge Romero, director general del ECHI, que sabéis que es una persona muy cercana al colegio, no tanto geográficamente, pero sí de corazón, de presencia y de trabajo, permanentemente cercano y que, una y otra vez, siempre que le pedimos su colaboración, participa y, además, de una manera muy didáctica, muy comprensiva, muy colaborativa y, además, de una forma importante, facilitando a las empresas su entrada en este entorno tan importante. Bueno, luego habrá una serie de expertos del entorno de las comunicaciones móviles, del 5G, del Internet de las Cosas, que abordarán estos retos desde distintos puntos de vista. Y, por último, ya los últimos segundos, simplemente para recordar que estáis todos invitados a seguir colaborando con el colegio. Bueno, presidimos desde hace tiempo, vamos, perdón, colaboramos con la SETSI en el Comité Técnico de la ENOR 178 de Ciudades Inteligentes, que preside, precisamente, la Secretaría de Estado. Este es un elemento esencial para establecer las normas y los estándares en este campo, que todavía está pendiente de definición, y el colegio trata de hacer, en la medida de lo posible, pues una contribución técnica, sensata y de calidad. Todos aquellos que estéis interesados, pues que sepáis que a través del colegio podéis trabajar. Y, pues ya prácticamente con esto concluyo. Una vez más, os agradezco a todos vuestra presencia y a los moderadores, pues les deseo una brillante sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido decano. Yo, si me permitís, me hiciera también algunas palabras. Yo creo que, bueno, pues lo primero, pues creo que hay que felicitar al colegio por haber organizado esta jornada. Yo creo que esto, bueno, es un ejemplo más de la buena, del buen trabajo, del buen hacer que está teniendo nuestro colegio en géneros de telecomunicación. Y la verdad es que, pues yo creo que el colegio está trabajando en una línea muy acertada y esto es una prueba más de esa viveza que está demostrando nuestro colegio. Y yo creo que es justo felicitarles y animarlos a seguir trabajando en esta línea como ya están haciendo. En esta y en otras muchas, ¿no? También reiterar el agradecimiento a los patrocinadores, a Ericsson y a Qualcomm, que han hecho posible esta jornada. Ya lo ha comentado el decano. Yo creo que es de justicia indicar un poco nuestro agradecimiento a la sensibilidad de estas dos empresas para dar impulso al conocimiento de estas cuestiones. También agradecer nuevamente a Jorge Romero, al director Jaldel ETSI. Es un privilegio para nuestro país tener a un español en un puesto tan relevante en el contexto europeo y mundial. Y la verdad es que, como digo, es un privilegio para todos nosotros el tener a un compatriota nuestro un cargo tan importante y en una institución tan relevante como es el ETSI, ¿no? Bueno, en esta jornada, que se va a hablar del interés de las cosas, del 5G, yo creo que eso es una cosa importante. Pero, como decía antes Jorge, lo más importante de esta jornada, y también ahí coincidimos desde la Secretaría de Estado, no solo es hablar de estos conceptos nuevos, que son muy atractivos, sino creo que lo importante de esta jornada, de verdad, es que los que estáis aquí y los que nos están viendo también a través del streaming y en general, pues dar un poco a conocer a nuestras empresas, a las instituciones, a las asociaciones, un poco en general al sector, para que se tome conciencia de la enorme importancia que tiene el hacer un seguimiento y participar de manera activa en los procesos de estandarización, en el cual, una actividad en la cual creemos que todavía nuestro país, a pesar de esta magnífica representación que tenemos al máximo nivel, pero todavía creo que tenemos mucho por recorrer. La verdad es que seguro que después, en la conferencia, Jorge nos vas a contar un poco esto, pero yo no quería dejar de decir que de verdad es muy importante que hagamos una presencia en estos organismos. La Administración española, sabéis que las ETSI somos uno de los cinco principales administraciones, principales contribuyentes del ETSI, que ahora me parece que estamos con 45 unidades, estamos en el máximo de contribución y al menos desde la Administración sí queremos con ese gesto de apoyar a ETSI con nuestra contribución económica, porque ya os digo que estamos en los cinco países que más contribuimos, pero, en fin, y eso nos da un cierto peso también en las asambleas, en la aprobación de las normas europeas con componente regulatorio. Yo creo que, además, quisiera desde aquí invitar a todas las empresas a que, además de que directamente participéis en ETSI, sí, desde la Secretaría de Estado en cualquier materia de normalización podemos, bueno, pues, apoyaros, daros apoyo de cualquier tipo de cara a nuestra participación en el ETSI, en otros organismos de normalización, también desde las ETSI, bueno, hoy no lo necesitamos porque tenemos aquí al director general, pero también estamos a vuestra disposición por si tenéis, bueno, pues, alguna cuestión, alguna duda sobre el funcionamiento del ETSI y también una de nuestras labores es colaborar con esta institución en la difusión de la importancia de este organismo de normalización y la forma de participar en estos organismos. Así que, bueno, pues, ahí ofreceros también que, al margen de lo que se nos aclare hoy, si desde la Secretaría de Estado os podemos facilitar información, pues, también, pues, es un tema que estamos, lanzamos el ofrecimiento a todos los que estáis aquí y nos estáis escuchando. El tema de la estandia de la asociación TIC también ha visto elevada de forma importante su prioridad política y ha sido incluida como una de las 16 prioridades de la iniciativa del mercado único digital, del Digital Single Markets que está impulsando la Comisión Europea. El pasado 19 de abril la Comisión Europea ha presentado una comunicación que está disponible, por supuesto, en Internet, en la que se establecen las prioridades en materia de estandarización TIC en el ámbito de la construcción del mercado único digital europeo y las cinco prioridades que se definen en esa comunicación de la Comisión son precisamente, pues, el 5G, el Cloud Computing, el Internet de las Cosas, el Big Data y la ciberseguridad, que son los cinco ámbitos en los cuales Europa está planteando como prioridad política los trabajos de los organismos de normalización. En esta jornada se va a analizar precisamente el estado de situación de dos de estas cinco prioridades que se han marcado por parte de la Unión Europea en el ámbito de la normalización TIC. Ayer, precisamente, leía yo un estudio que realiza uno de nuestros patrocinadores de Ericsson que elabora el Mobility Report que, la verdad, se publicó ayer y que recoge una proyección muy interesante sobre la evolución de los dispositivos IoT conectados y, según este estudio, se prevé que alcance los 16.000 millones de dispositivos conectados en el año 2021 de Internet de las Cosas. En esa fecha ya los dispositivos IoT conectados habrán superado al total de dispositivos conectados superando, por supuesto, a teléfonos móviles y tabletas y otro tipo de dispositivos. Con lo cual, no nos quedan muchos años para que los dispositivos IoT tengan una importancia superior a la que tienen ahora mismo desde el punto de vista de la conectividad los dispositivos tradicionales que están conectados a la red. También es interesante en ese informe y creo que es relevante también para los trabajos de estandarización, ahí se hace un breve análisis sobre la diferenciación de los grupos de dispositivos IoT. Hace un poco de diferenciación que yo coincido también en el tema de los que están destinados a aplicaciones críticas y que tienen unos requisitos técnicos y de conectividad muy elevados como pueden ser temas de relaciones con la salud, el vehículo conectado, en fin, soluciones que tienen un impacto directo en la seguridad o que tienen requerimientos muy grandes y después, por otro lado, se hace un poco la agrupación de los dispositivos de tipo masivo con bajas necesidades de comunicación y de información. El IoT es difícil generalizar, ahí seguramente desde el punto de vista de la estandarización, va a haber que hacer una labor de sistematización y de taxonomía perfectamente adecuada porque, en fin, como cualquiera puede entender, no es lo mismo hacer una estandarización de un sensor de un acido inteligente que hacer una estandarización para un dispositivo de un vehículo conectado que se conduzca de manera automática. También esto va a impactar mucho en los requisitos de las redes que van a dar soporte a los dispositivos de Internet de las cosas y, en particular, de las redes 5G. En materia de 5G, también Europa, desde el punto de vista regulatorio, está tomando algunas medidas importantes. En el grupo de reguladores de espectro que tenemos los Estados miembros en el RSPG, el Radio Spectrum Policy Group, se ha creado un grupo de trabajo para identificar todos los aspectos regulatorios relacionados con la tecnología 5G. Y, bueno, también en la última Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones hemos tenido ya algunos avances en cuanto a la identificación de bandas de frecuencia para la 5G. La semana pasada se celebró el Consejo Europeo de Telecomunicaciones en Bruselas el jueves y ahí, pues, ya también el Consejo Europeo ha adoptado una posición común sobre la decisión para liberar la banda de frecuencias de 700 MHz y poder destinarla, entre otras soluciones, a tecnologías de esta naturaleza. Bueno, yo no me extiendo más. Yo creo que nos encontramos, yo creo que, ante dos temas apasionantes, tanto el IOT como la 5G y yo la verdad es que espero que en esta jornada pues podamos conocer un poco mejor el estado del arte y, sobre todo, sensibilizarnos un poquito más desde el punto de vista de la estandarización. Y, en fin, deseando a todos que tengáis una buena jornada, pasamos a la siguiente sesión. Invito a venir al estrado al vicedecano del colegio, don Julio Navío, que presentará la ponencia de Jorge. Muchas gracias. Yo era ingeniero, ya tengo pocas oportunidades de ejercer como tal. Afortunadamente, sí puedo todavía usar los pocos conocimientos que me quedan para intentar seguir construyendo y, sobre todo, para intentar transmitir y poder o poner a disposición de mis colegas, de mis compañeros, de quien quiere escucharme, que muchas veces no es demasiada gente, lo que de verdad creo que importa o lo que de verdad creo que va a tener impacto. y algunos de vosotros me conocéis de hace tiempo, algunos de vosotros sabéis que incluso antes de estar con Etsy y antes de estar impulsando todo el tema de estándares desde, digamos, el núcleo de lo que es la estandarización, estuve llevando o intentando llevar esta bandera desde mis distintas posiciones por allí donde he ido. Porque de verdad creo en ello y quiero, como os decía antes, quiero intentar transmitiros, quiero ver si soy capaz de hacer llegar lo que de verdad siento y lo que de verdad creo que es importante, acabamos de escuchar, como es una de las prioridades del Plan Juncker, es una de las prioridades dentro de la Comisión Europea. Yo creo que jamás, jamás hemos oído hablar tantísimo de estándares a nivel político como se está haciendo ahora y es que es verdad, es una diferencia competitiva importantísima y si no agarramos a este toro por los cuernos nos podemos quedar fuera. Y voy a intentar comentaros en mi exposición dos cosas, una acerca de los estándares pero segunda voy a intentar desmitificar también un poquito Etsy y lo que somos y qué hacemos y por qué lo hacemos. Normas, ¿por qué normas? Bueno, cosas que no ocurrían o que tendrían complicado de pasar sin normas y he sido un poquito extremo. Si no tenemos normas, todos nos creemos o sin estándares, todos creemos que es muy fácil eso de llevar un teléfono en el bolsillo y que funcione. probablemente no es tan sencillo y muchos de nosotros apreciamos que llevemos un teléfono en el bolsillo que funciona y que pueda ser cualquier teléfono. Esto es posible porque hay normas pero no solo eso probablemente no estaríamos hablando hoy diciendo uy pues tengo mi móvil pues llámame al móvil pues mándame un whatsapp. No ocurriría. Parece que lo hemos olvidado no hace tanto tiempo en el que mirábamos con envidia ese pequeño pecado nacional todos aquellos que perdón todos aquellos no aquel raravis que encontrábamos que podía transportar no llevar en el bolsillo sino transportar un aparato con el que podía llamar desde cualquier zona. no era evidente hoy ni nos lo planteamos y si preguntamos a a nuestros niños o jóvenes no está en sus cabezas. Hay normas detrás de todo ello eso lo ha hecho accesible pero aún hay aún hay más y de esto no todo el mundo nos damos cuenta y esto es por lo que los estándares están empezando o están ahora resurgiendo como una de esas prioridades en el plan Junkers los estándares facilitan el acceso de la tecnología al mercado tampoco hace tanto tiempo que para introducir tecnología en un país particularmente cuando es radio había que pasar por una serie de filtros y de aprobaciones que en un momento dado empezaron a desaparecer porque empezó a haber una serie de normas que permitían hacer una referencia a esas normas desde la legislación y los dispositivos que cumplen con esas normas tienen acceso al mercado esto es una palanca esto es una herramienta extremadamente importante en la economía y desde los ámbitos políticos se empieza a comprender parece que esto de los estándares tiene un poquito de importancia y llegado a este punto es cuando quiero poner eche ahora en perspectiva porque os he comentado la importancia de las normas pero ahora os quiero comentar el porqué de nuestra existencia y cuál es la relación y porqué nuestra relación y cuando hablamos de normas no solo estamos hablando de tecnología yo creo que la tecnología es la excusa hay mucho en juego detrás no es solamente hemos hecho una un magnífico un magnífico documento una especificación técnica fantástica hemos conseguido un producto excelente hay mucho detrás de todo ello cómo es o cuál es el papel que ETSI juega dentro de todo este campo de normalización aparte de que seamos un instituto que efectivamente nos mueve la membresía nuestros miembros son los que de verdad desarrollan las normas nosotros ayudamos a que eso ocurra pero qué hay de verdad en ese acrónimo de ETSI como antes decíamos Instituto de Estandarización de las Telecomunicaciones Europeo pues yendo paso a paso vamos a empezar por la E que viene al principio y que nos liga a Europa pero ¿cuánto nos liga a Europa? Si lo pensamos un poquito y vemos lo que ETSI produce y cómo se produce yo venía a decir que la estandarización se produce o viene por la contribución de los miembros de ETSI a los grupos de trabajo donde se desarrollan las especificaciones técnicas si vemos el origen de todos aquellos que contribuyen a este trabajo veremos que tenemos contribuciones de cualquier parte del mundo desde Japón hasta Estados Unidos pasando por India China Corea y todos contribuyen en este instituto europeo ¿cuánto de europeo tiene esa contribución? Yo creo que es muy global pero luego si damos un paso más allá y pensamos pero el producto final ¿cuál es su impacto? ¿dónde se va a aplicar ese producto final? ¿alguien piensa de verdad que cualquiera de estas grandes empresas que desarrolla estos productos dentro de las TIC lo está confinando a un espacio geográfico determinado tan grande o pequeño según lo miremos como pueda resultar Europa todo lo que se produce tiene ámbito global nuestro un poco lema es esto de Made in Europe for global use es una realidad es como ocurre pero voy a ir más allá porque muchas de estas cosas no ocurren solo en Etsy en Etsy ocurren algunas y si pensáis en vuestros teléfonos inalámbricos en casa que por cierto se están distribuyendo por todo el mundo incluso Estados Unidos eso es una norma que nació se desarrolló y sigue estando en Etsy el famoso DECT lo mismo ocurre con los sistemas de Tranking para servicios de emergencia o servicios de grupo es una norma que se está extendiendo o está extendida por todo el mundo pero que se desarrolló solo en Etsy pero si ahora vamos a las telecomunicaciones móviles y hablaremos o dejaré que los ponentes que saben de esto más que yo hablen sobre 5G veremos que se originó en Etsy y todos todavía nos acordamos del GSM eso fue una norma europea que se extendió al mundo y luego desde Etsy pensamos bueno vamos a invitar a nuestros amigos e invitamos a los equivalentes de Etsy en todas estas diferentes regiones a formar esta iniciativa 3GPP de la que habréis oído hablar donde se siguen desarrollando las normas para las telecomunicaciones móviles y de ahí salió el UMTS o 3G luego salió los HSDP más 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 y ahora LTE igual viene del mismo sitio 3GPP dando un paso más allá el internet de las cosas igualmente desde Etsy nació un primer esbozo de arquitectura sobre lo que debería ser una arquitectura para máquina a máquina paramos a DRE de ese trabajo para ponerlo en común con más o menos la misma sociedad que hicimos con 3GPP para hacer one-to-end y ahí es donde creemos que se debe desarrollar todo en conjunto porque todo va al mundo entonces ¿cuánto hay de Europa en Etsy? lo hemos oído al principio bastante porque nuestra relación y nuestra conexión con la Comisión Europea y con lo que rigen nuestros estamentos políticos es muy importante somos una palanca para nuestros para nuestras instituciones en la Unión Europea y queremos seguir siéndolo porque podemos ser un punto diferencial y de ventaja competitiva telecomunicaciones solo telecomunicaciones la palabra de modo ahora es TIC yo creo que hacemos un poquito más que telecomunicaciones y además hacemos algo más porque tampoco tal y como va el mundo ya el pensar en las telecomunicaciones para el sector de las telecomunicaciones empieza a ser un poco estrecho constreñido estamos yendo un poquito más allá cada vez más empezaremos a ver que diferentes sectores necesitan de comunicaciones necesitan de inteligencia sobre sus elementos producción esto está ocurriendo ya y es nuestra labor esto es nuestro deber estar cerca de estas nuevas de estos nuevos desarrollos de estos diferentes sectores como es que podemos acercarnos como es que somos capaces de juntar diferentes culturas diferentes velocidades diferentes objetivos diferentes intereses y ponerlos todos alrededor de la misma mesa para trabajar en un objetivo común que en definitiva es impulsar el negocio impulsar la sociedad como somos capaces de hacerlo de forma que veréis que tenemos o estamos implicados en muchos en muchas áreas diferentes desde casa seguridad seguridad pública content delivery y ya empiezan a saber traducir muchos aspectos diferentes en los que estamos implicados no es solamente telecomunicaciones esto va más allá y esto ya es lo que no os esperabais efectivamente no hacemos solo normas lo he dicho al principio las normas son fundamentales pero detrás de cada norma detrás de cada estándar no hay solo tecnología no hay solo tecnología una de las cosas más complicadas y más importantes dentro de este mundo de la estandarización es probablemente esa primera frase donde lo que necesitamos es que todas estas organizaciones sean capaces de juntarse trabajar y llegar a consenso sobre lo que se va a desarrollar sobre lo que va a conformar un estándar dicho así parece sencillo al final es lo que va a permitir que la norma salga o no salga y si de algo estamos orgullosos en Etsy es de facilitar que esa primera frase se produzca esto suele surgir o suele provocar un efecto en cadena porque si se consigue que la producción sea de calidad gracias a lo primero el prestigio de pertenecer a una asociación o a un grupo donde se produce lo que de verdad la sociedad requiere y lo que de verdad al final va a impulsar la economía da prestigio es prestigioso para mi empresa ser parte del club somos un club en el fondo de miembros y es prestigioso pertenecer a este club cuál es el valor de ello hay muchas empresas que lo consideran un gran valor y lo impulsan y le sacan muchísimo partido y lo último y aquí al final ya vienen los estándares sí efectivamente porque es lo que producimos para producirlo hay que llevar a cabo toda esta serie de pasos y al final en la tecnología está cuánto es mi empresa capaz de introducir sobre de mi tecnología que el estándar va a permitirme expandirlo a través del mundo y hay dos grandes ventajas aquí por supuesto está la ventaja de la patente que efectivamente que efectivamente si tú tienes un derecho de propiedad intelectual que eres capaz de extender alrededor del mundo bueno pues por efecto multiplicador no está mal pero voy más allá y hay muchas empresas que funcionan así si yo tengo si yo tengo un producto que he desarrollado ya me olvido de la propiedad intelectual si yo tengo un producto que he desarrollado que cumple una norma por el hecho de cumplir esa norma que está extendida a través del mundo mi producto va a tener acceso a todos estos mercados de forma que mi capacidad de poner el producto en el mercado es muy elevada volvemos con el efecto multiplicador pero es otra forma de multiplicar el valor de mi producción efectivamente esto no somos un par de amigos que nos hemos puesto a hacer esto hay más de 800 empresas detrás de Etsy de todos los tamaños de todas las nacionalidades de todas las culturas de todos los intereses desde gobiernos hasta fabricantes consultores academia operadores creo que no me equivocaría al decir que los que de verdad pinchan y cortan el bacalao en lo que se refiere a las TIC están asociados a este club y los que más cortan son los que más contribuyen y no es no es por azar no es por azar siempre hay negocio detrás siempre hay una motivación detrás que es económica no es el azar y esto es algo que quiero transmitiros es algo que tenéis que tener muy en cuenta no es sencillo pero estamos para ayudaros es importante por eso mismo os lo vais a perder las tecnologías que están ocurriendo o que estamos viendo ahora mismo en Etsy es lo que está por venir es donde los expertos de vuestras empresas van a poder compartir con sus equivalentes alrededor del mundo es una fantástica universidad a veces lo perdemos de vista pero es una fantástica universidad no hay una oportunidad tan grande de compartir un café con quien a lo mejor tienen la última idea sobre cómo se va a desarrollar una tecnología determinada esto no es sencillo de obtener ser parte de esta comunidad que si algo pasa os llamen por teléfono seréis los primeros en saberlo es ser el que define tu futuro o seguir lo que otros han definido por ti las dos opciones son válidas normalmente les va mejor a los que intentan definir lo que quieren ser de mayores de nuevo no sé si es si te lo vas a perder pero probablemente si podéis permitiros el lujo de perderoslo particularmente a la velocidad que marchan las cosas la relevancia que empiezan a tener las TIC no ya en el sector que conocemos sino en todos los sectores y cómo evoluciona el mundo no es sencillo pero lo único que puedo hacer es daros la bienvenida queremos que todos los que estéis interesados en Etsy os sintáis como en casa por lo menos la puerta de entrada ya la conocéis y si alguno de verdad tiene interés si queréis saber cualquier cosa si queréis profundizar sobre cualquier detalle no dudéis en poneros en contacto con nosotros en poneros en contacto conmigo al principio alguien lo decía aprovechaos yo os lo digo a todos se lo digo a todos mis colegas oye aprovechaos tenemos un español en Etsy levantad el teléfono mandadme un mensaje respondo bastante bien y me gusta que me llamen entonces aprovechad esta oportunidad y por favor sentíos como en casa yo creo que lo puedo dejar aquí espero que esto haya calado un poquito y para lo que queráis voy a seguir por la sala y si no pues me pedís una tarjeta o sabéis mis detalles o vais a la web de Etsy donde por un lado podréis conseguir todas las especificaciones gratis porque todas nuestras publicaciones están puestas a disposición del mundo de forma gratuita pero además tendréis todos los puntos de contacto accesos lo que necesitéis y nada más muchísimas gracias de nuevo por tenerme aquí con vosotros hoy y por aguantarme buenos días a todos muchas gracias por su presencia vamos a dar comienzo este panel de expertos sobre la normalización en 5G no cabe duda que es un tema importantísimo si meditamos un poco en la panorámica de 5G vemos que realmente va a abarcar en la parte de radio pues todo el tema de las ondas milimétricas las nuevas bandas de frecuencias el beamforming las antenas los múltiples arrays el mismo masivo en teoría de señal realmente todas las múltiples formas de onda que se prevén tanto para el acceso clásico ortogonal en variantes como en el acceso no ortogonal los space codes realmente en la parte de red pues con la Google NFV el SDN la panorámica es inmensa y espero que bueno en esta discusión del panel algo se pueda aclarar o por lo menos y centrar un poco las ideas voy a hacer la presentación de los ponentes por intervención empezará doña Susana Sabaster Susana después de unos años como ingeniero de sistemas y representante de Ericsson en la Etsy en Atis de UVB y 3GPP cubriendo áreas de normalización relativas a M2M y PTV red fija y MS QOS tras esta actividad Susana se incorpora a Vodafone como manager de arquitectura de red y normalización en el departamento de I+.D del grupo Vodafone se responsabiliza de la evolución de redes hacia entornos cloud y normalización NFV SDN participando recientemente en la estrategia corporativa y los estudios relativos a 5G Seguirá a continuación Guillermo Quintana es ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y es ejecutiva MDA por el Instituto de Empresa actualmente es director del segmento de bandancha móvil para España y Portugal en Ericsson y cuenta con experiencia profesional con responsabilidades a nivel regional y corporativo en las áreas de soluciones de acceso radio y desarrollo de negocio por seguir a luego Jesús Cañadas que es jefe de área de telecomunicaciones en la subdirección general de fomento de la sociedad de información del ministerio de industria energía y turismo Jesús es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid desde 1980 a enero de 1992 ha trabajado en distintas compañías privadas del sector de las telecomunicaciones desde 1992 trabaja en el ministerio de industria energía y turismo donde ha estado dirigiendo la subdirección de investigación y desarrollo una de sus actividades principales es la representación nacional como miembro de la Unión Europea en el foro sobre el futuro de internet y la realización de trabajos sobre la interoperabilidad entre firmware y otras plataformas de smart cities por último intervendrá Félix González Quesada que es vicepresidente de Qualcomm Félix es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con un MBA ejecutivo del Instituto de Empresa y ha participado en varios programas de dirección de INSEAD Euroforum Inició su andadura profesional en 1983 en Entel o Eritel y en 1991 en Capgemini ocupando altos cargos ejecutivos Ha sido CEO de Nokia España en el año 2000 y fue responsable del negocio de Nokia con Telefónica a nivel internacional Durante esta etapa formó parte del Consejo de AETIC y de la Cámara de Comercio de España en Finlandia En 2005 se incorporó a Converse Technologies donde fue CEO para España y Portugal y se encargó de la coordinación con Telefónica a nivel mundial Más tarde fue nombrado vicepresidente senior del negocio global de Telefónica de AXISON Se incorporó a Qualcomm en 2012 como vicepresidente Es el máximo responsable del negocio global con Telefónica dentro de la compañía así como de la filial española Comenzaremos pues las presentaciones y si les parece bien lo que haremos será que al final de la intervención de los ponentes abriremos un turno de preguntas y cada cual las quiera hacer pues podrá dirigirse o bien a la mesa o bien a un ponente concreto Entonces voy a ceder la palabra a Guillermo Quintana que va a ser el que va a empezar su exposición Muchas gracias Bueno Buenos días a todos En primer lugar es un honor compartir mesa con estos ponentes y en especial con mi profesor de radiocomunicaciones José María Hernando probablemente gracias a él estamos aquí o yo estoy aquí por lo menos En segundo lugar como Ericsson nos complace participar de forma activa en este foro que como han mencionado los presentadores es muy relevante tiene mucho sentido y nos ayuda a poner en contexto la gran cantidad de actividades que hay en marcha en estas áreas tan importantes y el peso y la importancia la relevancia que tenemos los actores de nuestro país y de nuestro entorno en el desarrollo necesario de estas tecnologías y el impacto que van a tener en la sociedad Permitidme que comparta con vosotros en estos minutos nuestra visión como Ericsson no voy a entrar en detalles técnicos que serían muy abundantes y el tiempo escaso pero sí que quiero tocar algunas áreas que van a ser fundamentales desde el punto de vista del tema que nos ocupa en el Ericsson Mobility Report cuya última versión como mencionaba Alberto publicamos ayer llevamos desde hace tiempo anticipando la inmensa aceleración en el mercado esto es muy importante por supuesto los estándares tienen una y la normalización tiene una importancia pero al final lo que va a demandar lo que va a empujar la tecnología va a ser el uso real creo que desde hace tiempo ya hemos transvertido la tendencia en la que la evolución era empujada por los ingenieros de punto de vista tecnológico laboratorio y de diseño y ahora es el mercado el que tira de toda la demanda en 2021 tendremos 11 veces el tráfico que tenemos en datos móviles en el año 2015 es un factor de multiplicación ingente va a haber 9100 millones de personas y conexiones no de las cosas ahora entraremos en eso conectadas y va a haber 1500 millones de cosas conectadas de hecho en este mobility report que de verdad os invito es abierto lo podéis consultar en internet publicábamos ayer que ya en 2018 y este factor ya lo han comentado cualitativamente antes el número de cosas conectadas de IOT va a superar al número de smartphones en las redes valor importante y que va a suponer un cambio en la perspectiva que tenemos del uso que es importante a la hora de abordar el desarrollo y la normalización en 5G vuelvo a lo que os decía antes son los casos reales vamos a tener coches conectados con una demanda tremenda de transmisión de datos con un factor muy importante que podéis imaginar que es la latencia porque va a haber seguridad y vidas humanas en juego vamos a poder realizar cirugía remota vamos a tener internet táctil vamos a tener conexiones multimedia de altísima calidad el ultra alta definición probablemente se ha superado en breve por nuevos estándares y nuevas demandas por supuesto de tráfico y de al final experiencia de usuario que es una vez más lo que determina esta evolución y vamos a tener otro tipo de tráfico como pueden ser los medidores inteligentes o los contadores inteligentes que tienen otro tipo de perfil de usuario pero que a la vez presentan otra problemática y es que van a ser muchos su cantidad puede ser ingente podemos pensar ya desde hoy en millones de dispositivos midiendo y tomando registros de todo tipo de eventos y situaciones en la vida damos un pasito al lado para no dejarnos llevar por toda la velocidad de estas discusiones y desarrollos y os invito a que meditemos sobre cuatro ideas fundamentales que van a marcar la importancia de los desarrollos y que determinan el hecho de que la normalización sea tan importante el primero la diversidad os estaba comentando diversidad de casos de uso y esto es fundamental vamos a ver este concepto a lo largo de todos los desarrollos de aquí a la materialización real de la 5G muchos usuarios con muchos perfiles diferentes usuarios humanos personas máquinas dispositivos de altísima demanda de tráfico va a haber muchísimos actores si antes pensábamos en el GSM ya fue complejo sin duda y las siguientes generaciones también pero ahora a la hora de considerar un diseño que sea útil que proporcione valor a la sociedad el ecosistema que es la palabra de moda el ecosistema es amplísimo ingente poner en valor las contribuciones y los intereses de todos ellos es un reto realmente a la hora de diseñar las nuevas generaciones de comunicaciones el segundo es el espectro y es muy importante lo señalo aquí porque va a determinar también el hecho de que podamos tener en servicio las redes en su momento preciso tenemos la experiencia muy reciente del 4G y como deliberadamente algunos países regiones tomaron decisiones importantes estratégicas a tiempo y eso les ha permitido ser los líderes en el mercado y en la evolución en Europa no tuvimos la posibilidad o la agilidad de llegar a tiempo a esa primera decisión y ahora estamos viendo como gracias al esfuerzo de muchos contribuyentes estamos recuperando pero la evolución es por detrás uno de los retos ahora que estamos a 4 o 5 años vista del 5G es poder acelerar esa gestión del espectro el tercero es la compatibilidad vamos a tener por detrás en servicio en casi todos los operadores salvo algunos que van a ser más agresivos e intentan ya tener estrategias de cierre de algunas generaciones que compatibilizar el uso con tres generaciones anteriores hablábamos antes de interoperabilidad también es un factor muy importante esto es un reto que añade muchísima complejidad a todos los diseños realmente no envidio la labor de todo el mundo que tiene que participar en las áreas de estandarización desde el punto de vista tecnológico porque el trabajo es ingente efectivamente para no dormir y finalmente la eficiencia no solo en el diseño de las redes de los equipos los bajísimos requerimientos de consumo para algunos equipos por ejemplo de IoT y luego seguro que vemos más ejemplos sobre ello que van a tener que asegurar una duración de batería de hasta 10 años sin ningún tipo de mantenimiento sin que pase nadie por allí de forma que el paradigma ha cambiado completamente pero también y lo decíamos antes por el impacto que tienen las TIC en el desarrollo de la sociedad económico y en el progreso en general entonces todo ello son retos que se plantean a la hora de poner por delante la evolución en 5G los casos de uso os lo podéis imaginar es uno de los factores fundamentales no voy a abundar en todos ellos pero importante que tengamos en cuenta la diversidad los parámetros técnicos nos van a exigir que tengamos una red única pero que se pueda caracterizar para una infinidad de usos voy a repetir ahora muy brevemente cuáles son las características técnicas fundamentales que estamos exigiendo en las redes pero la idea es que del 5G la expectativa es máxima en tener una red con toda la ambición del mundo que pueda servir a todo este tipo de tipologías de usuarios perfiles consumos demanda etcétera lo conocéis pero en 2021 la expectativa no va a ser menor que todo esto que son los requisitos que se exigen básicamente al 5G que es multiplicar el tráfico hasta un factor de mil veces lo que conocemos hoy ya os he enseñado el gráfico inicial vamos a tener que reducir la latencia a un máximo de un milisegundo para poder garantizar el uso en estas aplicaciones críticas hemos hablado antes también del machine to machine con demandas críticas y va a ser importante que aseguremos este parámetro en concreto y el tráfico pues estamos hablando desde un gigabit por segundo a día de hoy que habéis podido ver por ejemplo en Barcelona en el Mobile World Congress en nuestros sistemas de demostración hay que multiplicarlo por 10 los retos no son pequeños aunque parezca que hablamos solo de números no son pequeños ¿cuáles son los elementos clave? tecnológicamente algunos ha apuntado ya José María por el camino la gestión del espectro y la máxima eficiencia espectral usando las mejores técnicas artimañas y piruetas que pueden hacerlo podemos hacer los ingenieros en términos de modulación la latencia que requiere un conocimiento y una actuación en todos los elementos de la red ahí no solo la radio es un elemento contribuyente importante que dominemos y que desarrollemos los tipos las tipologías de tráfico entre vehículos y también entre dispositivos directamente el device to device va a ser también muy importante como elemento innovador en las características de las redes las arquitecturas van a ser absolutamente fundamentales sean lo más sencillas posibles flexibles y funcionales como decíamos antes y el IoT que seguro vamos a ver a lo largo del día cuál va a ser la evolución desde luego como habéis oído no ha habido pausa desde el momento en que se disparó las primeras discusiones sobre 5G ya desde el año pasado empezamos a ver casos reales o primeras aproximaciones de los grandes líderes tecnológicos y de nuestra empresa Ericsson entre ellos presentando nuestras primeras visiones con la tecnología disponible hoy y aún conociendo que el estándar no está cerrado lógicamente pero en presentar todas las innovaciones que nos puedan ir avanzando lo que va a ser el contenido de 5G durante este año y el año próximo vamos a ir viendo pruebas en las que se van introduciendo nuevas funcionalidades las velocidades se van incrementando se va trabajando mucho en la reducción de la latencia y se están poniendo en valor todos los elementos del ecosistema muy importante lo que os comentaba antes que todas las industrias y todos los casos de uso estén a la vista a la hora del desarrollo ¿vale? es verdad que no todos van a ocurrir a la vez y los requerimientos técnicos disponibilidad de espectro y demás harán que unos triunfen geográfica y temporalmente de forma diferente pero a la larga la visión es que el 5G pueda acoger todos ellos ¿vale? la visión más práctica y más de realización aparte de los foros de estandarización donde tenemos grandes esperanzas para el año 19 para la radio conference y las definiciones intermedias de los estándares sobre todo del interfaz en X que va a ser fundamental de un punto de vista práctico países o actores más agresivos como Corea para sus Juegos Olímpicos del año 2018 y Japón para el año 2020 ya anuncian que van a tener servicios 5G o pre-5G Ericsson por nuestra parte hemos anunciado no menos de 10-12 acuerdos con distintas entidades de investigación con operadores para ir desarrollando progresivamente y siguiendo esta visión soluciones que nos acerquen una vez más a casos de uso reales de 5G Termino sin extenderme más los retos son conocidos no son puramente tecnológicos como os había dicho al principio son retos de visión de extremo a extremo de casos de uso es muy importante para abordarlos el aspecto de la normalización que nos reúne hoy aquí donde podamos poner en conjunto la experiencia de todos los actores que han participado en las generaciones anteriores por supuesto y el mejor conocimiento que podamos compartir en foros organizados que esté implicada a nivel global todas las industrias y todos los agentes que puedan aportar desde el punto de vista de los casos de uso y que estemos en una perspectiva de constante desarrollo e incorporación de nuevas incorporaciones que puedan surgir a lo largo de la evolución y con esto termino creo que estamos en tiempo Muchas gracias Guillermo por tu presentación y voy a dar la palabra ahora a Susana por favor cuando quiera Hola buenos días bueno me presentaron antes soy Susana Sabater actualmente trabajo en Vodafone pero aquí estoy como miembro de Etsy y bueno con un montón de años trabajando en la estandarización e intentando llegar a consenso con muchas compañías y en muchas situaciones diferentes mi presentación va a ser principalmente dirigida a la parte de estándares pero quería empezar por la bueno pues por hacer un poquito de historia como se ha originado todo este follón que hay con 5G y qué es lo que cogemos de todo ese ruido que se está montando en la industria y que se va a incorporar dentro de los estándares ¿vale? quería empezar pues por presentar un poco lo que es la iniciativa de ITU IMT 2020 para bueno dirigir hacia lo que 5G va a ser hoy y hablar un poquito de espectro también después ya nos metemos en el entorno de normalización o de estandarización yo la verdad es que utilizo más estandarización que normalización pero bueno intentaré utilizar el término castellano y bueno hablar un poco de las actividades que hay en curso dentro de los miles de comités foros estandarización bueno hay demasiado ruido hoy por hoy relativa a 5G y terminaré con el plan de tiempos ¿vale? bueno pues para empezar ¿cómo se originó toda esta historia? ha sido el IMT 2020 la ITU la parte de radio de ITU que ha definido un plan de tiempos y una serie de objetivos para el desarrollo de IMT 2020 y futuro y esos objetivos lo que hablan como Guillermo vos estaba comentando hace un momento habla de un montón de casos de uso de un montón de capacidades y bueno pues funcionalidades tecnológicas que las redes IMT 2020 tienen que cubrir ¿qué ha ocurrido con todo esto? está originado como decía un montón de ruido en toda la industria y ha empezado a dirigir el camino hacia la siguiente generación que le vamos a llamar 5G de momento pero 5G es un poquito más que un término ¿vale? de momento es un término de marketing las compañías van a utilizar 5G en tanto en cuanto les parezca válido pero realmente los estándares están eligiendo otra terminología así que cuando si de repente veis desaparecer 5G como término no os asustéis no es que desaparezca la tecnología es sencillamente que se reemplaza por algún otro nuevo término tecnológicamente hablando ¿qué es 5G? dentro de los estándares es una evolución de 4G ¿vale? es una nueva tecnología de radio y además es una evolución tremenda de la arquitectura el impacto más grande probablemente a pesar de que los fans de radio puedan decir lo contrario el impacto más grande está en la arquitectura y bueno ahí explicaré un poco por qué ¿no? y lo que intenta también cubrir todas estas capacidades y este 5G que vamos a ver evolucionando los estándares es como comentaba Guillermo conducción autónoma el coche fantástico lo vamos a ver rodando en el 2020 o quizá no no lo sé la realidad virtual famosa realidad virtual que nos presentaron en el Mobile World Congress automatización de la industria internet de las cosas a todos los niveles e incluso también para las ciudades inteligentes hay otro otro caso de uso que se ha hablado muchísimo que es la presencia holográfica yo tengo interés en verlo no sé cuándo llegará pero me gustaría verlo y una cosa que estamos viendo últimamente bastante a menudo y bueno con un cierto riesgo además son los drones sobrevolando todo tipo de aeropuertos y bueno haciendo una serie de bueno de de vídeos y tal ¿no? esto es en principio los casos de uso que 5G pretende cubrir probablemente alguno más que me haya dejado por ahí pero son los más los más relevantes ¿no? y continúo ¿cómo cómo se enfocan los estándares en cada uno de los puntos de 5G en cada uno de los bloques funcionarios de 5G ¿qué hemos visto? la evolución de 4G bueno hemos estado estudiando en 3GPP el espectro que no cae bajo ninguna licencia pues para ayudar o compensar un poco el trabajo de las wifi etcétera etcétera hemos visto también internet de off things internet de las cosas una cosa que se ha hablado durante la época de 4G mucho y tiene que evolucionar todavía más y hemos visto el device to device que también estaba mencionado que lo vamos a ver evolucionar al vehicle to vehicle de coche a coche va a haber conexión y bueno eso forma parte de la evolución del 4G en la innovación de radio vamos a ver evidentemente nuevo espectro eso hay una lucha bastante feroz ahora mismo en la cuestión de espectro se introduce también el maimo masivo ¿vale? pues para conseguir todas esas velocidades que estamos buscando una latencia mucho más pequeña y mayor ancho de banda etcétera vamos a tener que introducir todas estas multiplicidad de antenas se está trabajando en ampliar el ancho de banda ahora mismo tenemos conseguidos unos 20 megas se intenta llegar hasta los 100 o los gigas incluso y bueno uno de los requisitos era la latencia muy baja bien 3GPP ahora mismo está trabajando en rangos de 0,4 a 5 milisegundos el un milisegundo que aparece en los papeles bueno depende mucho de lo que de las condiciones del caso de uso y muchas cosas en cuanto a la innovación de arquitectura decía yo era es la máxima revolución que está ocurriendo la virtualización de redes ha introducido muchísimos cambios a nivel de red muchísima simplicidad y muchísima complicación al mismo tiempo hay una serie de retos desde el punto de vista de seguridad desde el punto de vista de regulación que se están intentando resolver y tendremos que llegar a resolverlos ¿no? con SDL pues también introducimos una facilidad y una automatización de rutas etcétera etcétera que ocurre que hay muchísimas versiones de SDN los estándares están intentando armonizar todas esas versiones para que bueno pues converjan y llegue a ser una única versión que se pueda desplegar del mismo modo en todas las redes mobile edge computing esto es divertido esto es bueno utiliza los términos de virtualización y sencillamente coloca una serie de funcionalidades muy cerquita de la red con lo cual la latencia gana un montón esto es esto es importante también desde el punto de vista de bueno la fundación las bases de 5G y el network slicing esto es bueno es una cuestión diría yo puramente comercial o de negocio es importante y está teniendo un debate tremendo en los estándares porque no conseguimos ponernos de acuerdo realmente en lo que es un slice y network slicing sencillamente intenta separar subredes con funcionalidades dedicadas para cada servicio especial pero es principalmente un concepto de negocio tiene sus implicaciones tecnológicas pero es concepto de negocio bueno y del espectro yo creo que todos aquí sois mucho más expertos que yo en la cuestión de espectro y de radio sabemos que no es solamente una cuestión de estándares sino que va a haber una lucha bastante fuerte a nivel de la conferencia de ITU ¿por qué? bueno hay los países están situados en distintas posiciones hay países que no tienen espectro suficiente que están utilizados para otras cosas sin embargo 5G va a necesitar un espectro armonizado porque necesitamos roaming cuando vas con tu teléfono o con tu dispositivo que sea de España a Japón necesitas tener esa cobertura igual y mencionaba Japón porque es precisamente quizá uno de los países que tiene más complejidades a la hora del espectro de 5G de todas maneras se va posicionando el tema del espectro en las ondas milimétricas hacia las bandas altas y sin embargo habrá algunos early deployments algunos desarrollos más tempranos en las bandas más bajas bueno todo esto es se mueve va demasiado rápido y las decisiones cambian de día a día lo vamos a ver con claridad a medida que vaya pasando el tiempo ¿cuál es el entorno de la normalización de 5G? como decía hay muchísimos jugadores cualquiera ahora mismo en el estado en el que estamos puede decir yo estoy trabajando en 5G yo he inventado una funcionalidad voy a trabajar en 5G y un grupo de amigos conforma un proyecto y empieza a lanzar documentos a hacer papeles etcétera etcétera pero ¿quiénes son realmente los relevantes? aquí están dibujados y tú la parte de radio inició como indicaba al principio un plan de tiempos y una serie de objetivos bien estas pasas iniciales estas propuestas estos objetivos las recoge un comité que se llama NGMN NGMN realmente no es un comité de estandarización es un bueno pues un consorcio donde los operadores móviles han empezado a poner sus requisitos de negocio ¿vale? es relevante en el ámbito de 5G porque como hemos visto hay muchos casos de uso que son puramente comerciales van a tener mucho impacto dentro de la tecnología y dentro de la red pero son realmente comerciales y ahí es donde los operadores han tenido una intención de poner sus requisitos al mismo tiempo tenemos Etsy con Luis Jorge a la cabeza que ha hecho bueno una gran cantidad de especificaciones en lo relativo a la red ¿vale? NFV es un comité que está dentro de Etsy donde hemos trabajado durante tres años largos muchos viajes muchas horas sin dormir y unas discusiones realmente largas y extendidas para darle una forma a la virtual a la red virtualizada hay otro comité de Etsy que es MEC es Mobile Edge Computing que recoge esta virtualización de redes y bueno pues aplica una serie de modificaciones para que los nodos de radio recojan información y se hagan como más inteligentes ¿no? se enfoca en la aplicación a nivel de los nodos de radio toda esta entrada hacia Etsy viene bueno pues de los de todos los miembros operadores vendedores academia universidades por supuesto muchas incluso proyectos europeos también han introducido todo eso se hace un consenso un consenso de todas las entradas y la la salida es una especificación que en el caso de Etsy bueno eran especificaciones de grupo ¿no? bueno como veis esa esa interacción entre ITU NGMN y Etsy bueno pues han ido por así decir conjuntando todos los distintos requerimientos de de ITU y añadiendo las especificaciones de Etsy y esas esos papeles esas especificaciones de requisitos entran directamente hacia 3GPP que es cuando empieza ya la dinámica fuerte de definir un sistema end to end incluyendo radio incluyendo bueno seguridad network management arquitectura de red etcétera etcétera es es realmente 3GPP quien recoge las entradas de muy distintas organizaciones y construye el sistema completo fin a fin por supuesto 3GPP tiene entradas también de otros comités como pueden ser IEQ o la alianza Wifi etcétera etcétera porque son accesos que también van a tener un lugar dentro de del ecosistema de 5G ¿vale? finalmente una vez que 3GPP haya recogido todas esas entradas y creado las especificaciones alimentará al proceso de IEQ a la conferencia de radio del 2019 con una serie de tecnologías propondrá una serie de tecnologías y ahí ya la lucha encarnizada a ver cuál es la que termina validándose por la conferencia de radio del 2019 como decía hay muchísimos más jugadores pero estos son los relevantes ¿no? como estandarización I2, ETSI y 3GPP NGMN es sencillamente por la entrada de requisitos hacia los procesos reales de estandarización ¿vale? ¿qué actividades tenemos en curso ahora mismo? bueno pues como comentaba en ETSI hay dos grupos de trabajo que son bueno se les denomina ISG Industry Specification Group donde se recogen bueno entradas de no solamente europeas sino de todo el mundo por ejemplo en NFV tenemos me parece que son como 300 empresas diferentes que están contribuyendo a la arquitectura de las redes virtualizadas ¿no? NFV bueno como se puede ver está cargando de la arquitectura de virtualización de las redes si en algún momento tenéis un rato y queréis hacer un Google Search y ponéis NFV veréis que la arquitectura que aparece en todas partes es la arquitectura de Etsy puede haber más virtualizaciones sí pero la que aparece en Google siempre la primera es la arquitectura de Etsy y bueno se pretende terminar la estandarización de las especificaciones llegando al punto de protocolo en diciembre de 2016 veremos si lo podemos hacer yo creo que sí pero pero bueno es un reto MEC pues como decía antes son unas arquitecturas que complementan NFV y SBN pero con aplicaciones ellos definen realmente la aplicación como tal que exponen información de la red de radio y esto es importante recoger esa información para distribuirla en el resto del sistema y es uno de los requisitos de 5G MEC pretende terminar en septiembre de 2016 con lo cual está más que estable para proporcionar la entrada a 5G y a 3GPP ¿qué está haciendo 3GPP? sabéis tiene dos grupos diferentes uno de RAN del acceso radio y la otra parte es arquitectura de red los grupos de RAN han empezado los estudios tienen esta especificación que bueno es un hyperlink si lo queréis pinchar os saldrá la especificación directamente y lo que lo que está haciendo es determinando los escenarios iniciales ¿vale? es un estudio lo que se llama en 3GPP un study item y va a sacar una serie de casos de uso incluirá nuevos escenarios nuevos requisitos quizá nuevas propuestas de las distintas compañías que aparecen y esa en el momento que finalice este estudio la idea es que eso pase a los distintos grupos de trabajo ¿vale? para que empiecen el trabajo más técnico este estudio igualmente está mirando cuáles son las entradas que 3GPP va a proporcionar al IMT 2020 ¿vale? y ya os decía 5G va desapareciendo de la terminología de 3GPP ahora se llama nueva radio ¿vale? NR y la nueva arquitectura se llama NG bien esto es algo para que se vaya acostumbrando la gente ¿no? vamos a cambiar de terminología constantemente y bueno este es el estudio que recoge 3GPP con todas las propuestas que irán al IMT 2020 ¿vale? más más cosas es importante resaltar en todas las actividades de estandarización normalmente tenemos una etapa de estrés la etapa final de estrés en la que se hace una recolección bueno perdón una priorización de requisitos normalmente los planes de tiempo son difíciles de cumplir no nos vamos a engañar hemos dicho un año para hacer un estudio de 5G y es es difícil entonces lo que se hace es cuando bueno no llegamos no llegamos no llegamos vamos a hacer una priorización y esto es en lo que nos en lo que nos centramos ¿vale? y se dejan otros de los requisitos para más adelante sencillamente se divide en fases y salen más adelante esto es la norma habitual en la estandarización no es una cosa sencilla poner de acuerdo a lo mejor a 200 empresas diferentes cada una con su tecnología y cada una con su propuesta ¿vale? entonces llega un momento en que bueno hay veces que las posiciones son completamente enfrentadas hay que hacer mucho trabajo de discusiones de pasillo etcétera etcétera y muchas veces por este mismo motivo los tiempos se retrasan entonces 3GPP piensa ya de antemano que va a realizar una priorización de requisitos para 5G y se hará más o menos a la finalización del release que es este año si no me equivoco asimismo bueno todo lo que está haciendo ahora 3GPP todavía no tiene carácter normativo son estudios son propuestas se van evaluando unas y otras para ver cómo encajan en tiempo o económicamente viables etcétera etcétera entonces para la para la parte normativa perdón se detectan dos fases la primera fase que se espera en septiembre de 2018 para ese momento tendremos las especificaciones técnicas son un se espera tener un subconjunto de actividades de funcionalidades comerciales y la fase 2 irá un poquito más tarde 2019 finales del 2019 marzo del 2020 y esa será la que contenga la propuesta hacia IMT 2020 os comentaba hay dos partes 3GPP tiene dos grupos diferentes uno es RAM la otra parte es la de la de la arquitectura y las actividades en SA bueno pues se han iniciado en el en el grupo de trabajo SA1 que se denomina que es el que reúne todos los casos de uso todos los requisitos y después los distribuye entre los distintos grupos Allen es una persona muy muy importante en el SA1 y ha SA1 ha generado este estudio del 22891 reúne todo tipo de casos de uso y todos los requisitos que debe cumplir 5G está a nivel de estudio y llegará a su parte normativa en breve ha empezado ya de hecho al mismo tiempo otros de los grupos SA2 por ejemplo es el que está estudiando la nueva arquitectura lo que ha denominado la next generation architecture y está realizando un estudio de lo que era network slicing de cómo incorporar por ejemplo NCV de cómo incorporar SDN etc. esto es un estudio que finalizará en el año 2016 en diciembre creemos que va a ocurrir y el resto de los grupos ya han empezado a trabajar también tenemos a SA3 que es el grupo de seguridad está trabajando ha empezado a estudiar cuáles son las propuestas de seguridad para este sistema de siguiente generación o el sistema 5G y el grupo SA5 que se encarga de la operación y el mantenimiento no ha llegado a un acuerdo todavía está intentando abrir propuestas pero en la última reunión que tuvieron en Tenerife la semana pasada no consiguieron acordar la apertura de los nuevos estudios pero bueno tarde o temprano lo harán y empezará también a estudiarse cómo cambia la operación de red en el momento que cambiamos la arquitectura e introducimos la nueva red y finalmente para terminar un plan de tiempos de marzo del 2016 esto a día de hoy ha cambiado pero lo hemos sabido también hace la semana pasada yo creo antes de que después bastante después de que se creara esta presentación en comentaba en la estandarización tenemos que ser muy dinámicos no solamente es una cuestión tecnológica sino que además tenemos que adecuarnos a determinados cambios que están originándose y puede haber situaciones en las que por ejemplo países asiáticos quieren desplegar la red para el año 2020 las olimpiadas entonces empiezas a estudiar hacia atrás cómo llegar a eso y bueno es complicado llegar a eso hay que priorizar y volvemos a cambiar los planes de tiempo la única fecha que está fija hoy por hoy es esta estrella que dice la conferencia de radiocomunicación del ITU que tendrá lugar en 2019 el plan de tiempos de 3GPP en cuanto a estudios vamos en ello estamos trabajando en ello la especificación de las soluciones tendrá dos etapas como decía antes dos fases normativas una primera fase en el 2018 forzada por este despliegue más temprano de algunos operadores y en bandas más bajas no las que va a estandarizar la conferencia de radio de ITU y una segunda fase ya una vez que se se conocen todas las asignaciones de banda en diciembre de 2019 y esto y esto es todo si me preguntáis mañana a lo mejor el plan de tiempos ha vuelto a cambiar porque ya he visto algunas propuestas entonces esto es todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias voy a pasar la palabra a Jesús Cañadas adelante Jesús cuando quieras vale gracias José María en primer lugar estoy muy orgulloso de compartir esta mesa contigo toda vez que en su tiempo fuiste mi profesor y luego mantuve una relación profesional contigo bastante interesante si te digo la verdad no te situaba jubilado y evidentemente me encuentro ahora con la situación de que estás aquí a pesar de estar jubilado y por supuesto en la escuela creo que estás si mal no recuerdo de profesor emérito o algo así más o menos vale o sea creo que no andaba muy descaminado bueno y con esta pequeña introducción quizás yo no vaya a hablar aquí de la normalización en 5G sino precisamente el impacto que va a tener 5G sobre la normalización concretamente del CTN 178 que es el grupo que está normalizando en España las Smart Cities y antes que nada quiero que sepáis que tenemos en este sentido un potencial impresionante primero porque tenemos toda unión de ciudades en las cuales tenemos un acuerdo de cómo desarrollar los servicios propios de una Smart City lo estamos esto normalizando las normas nuestras tienen muchísimo interés en todos los países hablo de países de habla hispana como México Chile Brasil para si no se habla hispana pero es asimilado Argentina Uruguay están teniendo muchísimo éxito muchísima demanda tenemos mucha capacidad de desarrollar precisamente los tipos de servicios propios de una Smart City y en eso estamos nos diremos que España evidentemente aparte de tecnología y todo esto tenemos mucha capacidad de servicios entonces mi ponencia se va a centrar precisamente sobre el impacto 5G sobre la normalización de este grupo de trabajo de ANOR el CTN 178 y que estamos de alguna manera trasladando a la UIT y con bastante digamos dominio de la situación entonces ya veréis que la parte de 5G como tal es una parte en este sentido no estamos en ella de lleno puesto que para nosotros lo único que procuramos es saber lo que se está normalizando y lo que tenemos que tener en cuenta pero si va a ser un gran efecto va a tener un gran efecto el 5G ya veréis como sobre las Smart Cities bien este es el título de la ponencia y antes que nada enganchando con lo que dijo al principio el director general hay cinco tecnologías claves a nivel europeo en este momento concretamente el Cloud el IoT la ciberseguridad la multimedia data y por último el 5G nos puse en ese orden para rematar el 5G como siguiente tema de interés evidentemente sobre la importancia de los estándares ya lo han comentado antes no voy a incidir en ello pero que es para nosotros para concretamente las Smart Cities y hago Smart Cities en todo sentido extendido porque hablamos Smart Cities o Smart lo que queramos incluso Smart Industria si queremos llegar al caso es un habilitador en Eibor como queráis llamar en inglés de la economía digital a largo plazo y de Smart Cities es el clan eneuro o el clan habilitador de la IoT el apoyo en las partes que a mí me afecta concretamente el foro de iniciativas de los Estados miembros es decir la Comisión Europea se basó en la Asociación de Infraestructura 5G y la Comisión Europea para firmar conjuntamente la 5 PPP que se ha dotado con 1.400 millones de euros da continuidad a lo que habíamos hecho antes de Internet del Futuro la PPP de Internet del Futuro y evidentemente la orientación la dirección concretamente que es en Next Features es concretamente la misma y desde ahí están impulsando a nivel europeo toda esta iniciativa hablo de la iniciativa 5GPP bien por cierto que la primera call tuvimos una participación muy alta y la segunda call creo que finaliza ahora concretamente el mes de septiembre o octubre creo que a finales de septiembre concretamente bien a continuación para empezar hablamos de una Smart City bien una cosa si hablamos de Smart City empezamos a ver una confluencia de plataformas escadas sistemas propietarios que hoy por hoy no hay forma de que dos simples verticales puedan compartir nada ni el IOT ni servicios ni aplicaciones ni nada es imposible en la misma ciudad hoy por hoy esta situación es clara conocida y evidentemente nos ocasiona todos un montón de problemas ¿qué pretende la Comisión Europea? la Comisión Europea lo que pretende es tener plataformas abiertas e interoperables y concretamente en la PPP de Internet del Futuro sacó la plataforma FIWARE que es concretamente bueno no es una plataforma son una serie de habilitadores con los cuales se puede constituir una plataforma y seguro que el ponente que vendrá a continuación lo aclarará mejor que yo y lo que tiene esa de característica esa plataforma es que es abierta es decir se puede trabajar sobre ella las aplicaciones pueden correr perfectamente y podemos en otro sitio que están en la misma plataforma podemos llevar las aplicaciones a otro sitio lógicamente cambiando las partes del IoT ¿qué ventajas tiene además? bueno al ser abierta tener unos interfaces abiertos que es lo que tiene podemos cambiar el núcleo concretamente del habilitador y hacer otra aplicación que tenga los mismos interfaces y lógicamente me seguirán valiendo las aplicaciones con lo cual evitamos la dependencia de un proveedor de servicio en concreto incluso llegado al caso de un operador lo que eso es lo que pretende la Comisión Europea y también pretende una cosa la horizontalidad es decir tratar de coger toda la capacidad que podamos de IoT para que podamos dar la máxima capacidad de servicios evitando digamos los típicos nichos o sistemas propietarios o que a uno se monte su digamos plataforma particular bien atendiendo a esto y puesto que en España nos encontrábamos con una capacidad de plataformas de desarrollo de plataformas bastante importantes decidimos en el comité en el subgrupo de infraestructuras del comité 178 de honor digamos tomar una medida de cómo debería ser la plataforma para que fuese interoperable y decidimos tomar una solución hacer una estructura de capas prácticamente todas las plataformas podrían responder a esa estructura de capas si nos fijamos abajo está la parte de sensores que normalmente entran arriba por un protocolo neutro entran en el típico bus de la plataforma por un protocolo neutro mqtt o resto lo que sea es la capa de adquisición de datos a continuación tenemos la capa de conocimiento ahí están los publishers que os trae ver en fin todo el análisis de big data todo esto llegamos a una capa de interoperabilidad de servicios y por último a la capa de servicios inteligentes con esto que pretendemos que pretendemos pretendemos que los niveles de comunicación de una capa a otra podamos tomarlos de punto de referencia esto es lo que intentamos hacer a nivel de la UIT tomar de forma que se pueda llegar un momento intercambiar esto es imposible pensar en ello una capa digamos de adquisición pueda trabajar con la siguiente evidentemente cambiando los datos e identificando cambiando los puntos de referencia y previa identificación esto es lo que tiene la siguiente capa bueno a todo esto lo que hay que decir claramente es que la parte digamos inferior es decir el IOT permite generar valor mientras que la capa superior de servicios concretamente crea valor esto es lo que estamos planteando concretamente a nivel de la UIT os diré que cuando vio la UIT lo que estaba haciendo España quedó sorprendido de que tuviésemos esta capacidad y nos ha pedido que hiciésemos las contribuciones y esto se está en este momento como borrador de recomendación en la UIT y esperamos que esto sea aprobado pues calculamos que para principios del próximo año podría estar esto aprobado ya como borrador de recomendación evidentemente esto es más extenso aquí solamente ponemos el esquema donde la parte de abajo entran los sistemas normalizados la recogida de sistemas normalizados dejamos todo abierto y ponemos unos puntos de referencia que evidentemente tendrían que cumplir todas las diferentes capas de la plataforma esto lo estamos normalizando en este momento de la UIT evidentemente lo primero que hemos hecho es analizar si esto podría tener algún impacto o podría el One M2M que estaba normalizando esto a nivel de estructuras de 5G y esto si podría tener algún problema evidentemente no choca en absoluto con One M2M incluso es perfectamente compatible en esto estamos trabajando y puede tener una trascendencia impresionante porque el resultado final es que los sistemas propietarios se tendrán que acomodar para esto dejando los sistemas abiertos y esto tiene una repercusión en el desarrollo nacional industrial y de todo tipo impresionante sobre todo a la hora de preparar los servicios bien si seguimos avanzando esto es la versión concretamente de la ciudad según la normalización de UIT concretamente los que entendéis de esto es el City protocol concretamente es lo mismo que antes cómo se estructuran los datos y el resultado final es conectividad o interconectividad con dispositivos usuarios y terceras partes a nivel de redes de comunicaciones de data warehouse y de aplicaciones tipo web service a open data por cierto en el momento que consigamos solucionar el problema este de la interoperabilidad de plataforma entrará el siguiente problema que son los datos abiertos normalizados os diré que hasta ahora prácticamente nadie está entrando aún ahí porque los datos están normalizados o no según para nosotros este modelo tendrá que funcionar con datos normalizados y además a diferentes capas continuando con esto podemos pensar una vez que tenemos claro lo que es el concepto que estamos desarrollando a nivel de UIT la aplicación conceptual de 5G evidentemente la hemos ya comentado antes los diferentes ponentes esto es digamos va a todos los campos pero ya veremos luego que se centra por lo menos en objetivos primarios en una serie de campos específicos entonces aplicación conceptual del 5G creo que fue antes descrita por diferentes ponentes incrementa muchísimo la capacidad millones y millones de dispositivos yo aquí particularmente entro en un punto que viendo esta figura que viene de la Comisión Europea parece que apenas crece un parámetro fijaros como crece pues no sé el volumen de datos es impresionante pero hay un dato por ahí que apenas parece que crece poco concretamente la latencia que pasaría de 25 milisegundos a 5 milisegundos según esto que ya he oído requerimientos de latencias más bajas como antes han comentado de un milisegundo para mí esto va a tener una gran trascendencia en muchísimas aplicaciones de Smart Cities que podríamos pensar en ella seguro que habrá expertos que podrán decirlo con mucho más detalle especial atención a las capacidades retenidas y la menor latencia bien este es el mismo concepto que antes simplemente pues vamos explicado en forma de las veces los incrementos que puede tener el trillón de cosas conectados la fiabilidad la baja latencia el ahorro de energético y todo esto seguro que podemos entrar con más detalle a medida que vayamos avanzando bien esto es una típica arquitectura integrada 5G que pensemos una cosa aquí lo que estamos hablando es el 5G como habilitador de la Smart City es decir como son los diferentes niveles que tiene que tener la infraestructura de 5G para dar el servicio que estamos pidiendo la Smart City evidentemente aquí entran todos los sistemas de comunicaciones desde satélite los colegas de conducción de coches todos los sistemas entrando todas las capacidades el MEC las redes virtuales todo lo que queramos precisamente para dar las funciones de aplicación que estarían concretamente en la segunda capa que es el nivel de la función de negocio o en la última que es los niveles concretamente de servicio esto es digamos la arquitectura que para nosotros tendría y he puesto los casos los 5 casos de uso que está en este momento la PPP definiendo como de interés concretamente fábricas del futuro esto viene esto es la PPP cuya cal está ahora correctamente será a finales de septiembre fábricas del futuro concretamente salud monetarizaciones remotas herramientas de control médico típicos Smart Hospital en media y entretenimiento y media las grandes capacidades requeridas de multimedia para grandes eventos pensemos por ejemplo en un momento como podría ser un estadio de fútbol la cantidad de gente que querría transmitir en el momento de multimedia el típico gol del fallo del penalti del otro día seguro que sería muy fotografiado muy transmitido muy opinado y todo esto y que gran cantidad de móviles en sistemas 4K o sistemas 3D se pusiesen a transmitir esto simultáneamente para eso necesitaríamos una capacidad impresionante evidentemente otro punto es la eficiencia energética y por último he reseñado la automoción concretamente la sensórica de los coches el coche con todas las capacidades desde el carburador el sistema de la rueda todo todo prácticamente sensorizado conducción libre de accidentes incluye cámaras radar basada en comunicaciones coche a coche con localización trayectoria de vehículos peatones en entorno etcétera a través de BTS obviamente incluyendo análisis expeditivo y definir red con su entorno procesamiento en el borde de red por latencia y definir red con su borde dinámico por latencia evidentemente también identificamos elementos comunes como puede ser internet fácil que ya hemos comentado dispositivos kinestéticos como el guante había muchas cosas que seguro que los ponentes de antes y posteriores dan a más detalle y por último pues he terminado esta presentación con una especie de pensamiento de que podría ser concretamente una visión futurista esto pretendería ser una serie de coches que tendrían radar estaciones de base cada 25 metros y digamos la cantidad de procesamiento que haría falta hacer para que esto fuese una conducción automática pero entrando en un detalle tenemos una plataforma que trabaja en cloud que es la que digamos puse al principio de la de la presentación que de alguna manera tendría que hacer una adaptación a este entorno muy particular para pasar todos los datos de trabajo y a partir de ahí pues que esto funcionase pues como una red digamos una red autónoma esto evidentemente solamente la capacidad 5G es la que lo podría permitir haría falta pues un cambio del enfoque inicial que estamos haciendo un enfoque que digamos de alguna manera ya está previsto porque ya estamos trabajando en ello para que esto pudiese ser operativo el concepto de cloud ya no existe esto es una computación en niebla eso está claro y creo que aquí hay mucho cerebro gris que serían capaces de dar solución a esto lo dejo esto como una visión futurista para que cada uno la analice muchas gracias por su atención muchas gracias Jesús voy a pasarle la palabra a Félix González por favor quien lo quiera muchas gracias profesor Hernando yo creo que no hay nadie de aquí que no haya tenido el placer de contar contigo como alguien que nos ilustraba en nuestros momentos de incertidumbre quería dar agradecimiento a la Secretaría de Estado por dejarnos la utilización de este local clásico en el sector también a los amigos del colegio por haber organizado esta interesante jornada en tan poquísimo espacio de tiempo y como no el placer de estar con el más ilustre de los españoles en los organismos de escandalización ser el último ponente en un tema como 5G probablemente hará que me repitan alguno de los conceptos lo que por otra parte me agrada y es ver que tenemos unas visiones relativamente uniformes ¿cómo desde Qualcomm cómo vemos 5G? nos dejamos de los bits y los bytes al principio y empezamos por lo que serían los servicios que esta tecnología podría entregar al mercado y queremos también o nos gustaría quitar un tópico cuando se compara 5G con 4G como si 5G fuera una evolución de 4G en el sentido de mayores anchos de banda o mayores velocidades pero nosotros pensamos que esto es algo radical y completamente distinto pensamos en nuevos servicios y pensamos en servicios existentes que se entreguen con muchísima mejor experiencia de usuario pensamos en servicios que puedan conectar multitud de distintos dispositivos distintas empresas distintas fábricas y creemos que 5G debería ser algo así como la fábrica de una conectividad unificada valga este concepto para cubrir todo el aspecto de posibles formas de radiar en el espectro que puedan existir 5G debería dar satisfacción a requerimientos que probablemente sean contradictorios es decir estamos buscando incrementar los anchos de banda y las capacidades a multigigabits por segundo con una uniformidad de experiencia de usuario tanto en la proximidad de la celda como en el extremo de la celda y con una serie de requerimientos para cubrir este tipo de demanda a su vez también 5G debería dar cobertura a aspectos de servicios de emisión crítica en servicios de emisión crítica estamos hablando de cosas tan absolutamente necesarias de latencias bajas como la comunicación vehículo a vehículo o vehículo a cosa es decir es algo que claramente la latencia es imprescindible para que estos servicios se puedan llegar a implementar o aspectos como hemos hablado de drones o robótica y por no mencionar temas relacionados con la salud en donde esa misión crítica requiere de unas características de seguridad de dobles enlaces de latencias muy bajas que también tendrían que estar cubiertas por esta tecnología y luego como no lo que tanto hemos hablado también del internet de las cosas de forma masiva es decir que haya todos los elementos conectados con necesidades específicas de durabilidad en términos de consumo por ejemplo como nos imaginamos un dispositivo no conectado a ninguna red eléctrica que dure diez años esos requerimientos este tipo de tecnología también que da satisfacción no digo nada nuevo me repito pero este comentario valga para estar completamente de acuerdo con lo que se ha debatido en la mesa que la complejidad de hacer de esto una cosa uniforme es significativa hemos escuchado fechas hemos escuchado fechas que cambian de marzo a la semana pasada y también hemos escuchado que eso puede que mañana tampoco sea exactamente igual que se ha dicho pero nosotros pensamos que desde ahora hasta que esa fecha se materialice no hay que esperar es decir hay muchísimo que se puede ir haciendo por el camino y ese muchísimo que se puede ir haciendo por el camino todavía está en el 4G el 4G el 3GPP ha acuñado un un logo de referencia hasta ahora le ha llamado LT-Advance hasta lo que sería lo que cura esta release 12 del 3GPP y de la release 13 en adelante ha acuñado otro logo que se llama LT-Advance Pro ese LT-Advance Pro incorpora muchísimas de las cosas que hemos hablado aquí que serían los pilares del 5G y esos estándares serán estándares que están entregados para la comercialización de soluciones en un plazo significativamente inferior al plazo del 5G es decir la release 13 que está a punto de caramelo ella incorpora ventajas como por ejemplo la agregación de bandas en espectro no licenciado en espectro licenciado que permitiría llegar a obtener velocidades de transmisión de hasta un gigabit por segundo la release 13 del 3GPP también incorpora el estándar NB-IoT que toma y hace referencia y toma en consideración muchas de las especificaciones del mundo del IoT y estos aspectos que decíamos antes de durabilidad y de necesidad de consumo extraordinariamente pequeño es decir nosotros pensamos que mientras 5G se define y se define bien y se define de forma robusta y consistente hay que sacar el máximo partido de las 4G que nos van a entregar muchas de las expectativas que la 5G tiene pero en un plazo de tiempo muchísimo más corto antes el compañero de Ericsson hablaba de las pruebas que Ericsson ha hecho en velocidades y he visto que hablaba de 10 megabits de 20 megabits dentro de poco cuando pensamos hay dos partes porque la red puede emitir y transmitir en esto pero necesita tener al otro lado algo que sea capaz de comunicarse con ella las dificultades que tienen hacer que estas tecnologías de gigabit por segundo se puedan implementar en form factors de dispositivos que sean usables es otra dimensión radicalmente más compleja del problema es decir cuando un dispositivo como un smartphone necesita tener incorporado dentro un modem que sea capaz de producir esa velocidad de un gigabit por segundo en ese form factor es otra dimensión de complejidad adicional es la dimensión en la que la compañía en la que trabajó cualquiera se ha especializado y digo que hay mucho ya que está aquí cerca porque aparte de las velocidades que pueden ser producidas en las redes nosotros hemos lanzado ya un modem clase gigabit es decir que es capaz de hacer una velocidad extremo a extremo en dispositivos comerciales de un gigabit y esperamos que haya dispositivos comerciales digamos a mediados finales de este mismo año eso da una idea y una dimensión de que cuando comparamos con las velocidades de las redes de fibra óptica que nos parecen extraordinarias de 300 megabit estamos hablando de un gigabit por segundo en un dispositivo de este tamaño a la vez que estamos dando respuesta a este tipo de necesidades de ancho de banda también decía que la Relief 13 incorpora el concepto del Envi IoT o Narrowband IoT el Narrowband IoT da respuesta a la capacidad o la la posibilidad de utilizar anchos de banda desde 10 kilobits por segundo hasta unas centenas de kilobits por segundo es decir extraordinariamente mínimo y con unas velocidades de bajada de hasta unos 180 kilohelcias es decir estamos hablando de justo lo opuesto que estaba diciendo hace un segundo la 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 posibilidad de que gracias a esa poca utilización de la banda y a esa poca velocidad de bajada se transmitan en pocos requerimientos de consumo es lo que hace viable que puedan existir dispositivos con una durabilidad extraordinariamente larga y esto se da en la Relief 13 definida y también nosotros hemos anunciado que ya existen modems nuestros que son están preparados para cumplir con el NBIOT y que esperamos encontrar dispositivos comerciales alrededor de mediados finales de este año y principio de año que viene como vemos hay muchas cosas que ya están pasando y no hace falta esperar a 5G por otra parte otro de los de los temas que 5G pretende cubrir son como la respuesta a la utilización del espectro en las millimeter wave hoy y ya nosotros tenemos un chipset que es comercial que opera en la banda de 60 gigaelsios con 802 11b evidentemente esto no recoge la parte de movilidad sino que es distinto pero ya existen chipsets que están dando respuesta comercial a transmisión en ese tipo de frecuencias y en el Mobile World Congress también enseñamos un prototipo de la banda de 28 gigaelsios en la que ahí sí era utilizando beamforming utilizando scan daba respuesta o enseñaba las posibilidades que hay en esa banda en movilidad todo esto es simplemente para decir que hay muchas muchas cosas ¿qué estamos haciendo nosotros con los organismos de escenarización? tengo que reconocer que como industria fundamentalmente estamos trabajando en el entorno del PGPP porque como muy bien decía antes Luis Jorge esto no es europeo es realmente es global y las dinámicas de los mercados no siempre van lideradas por una geografía sino que es algo que hay que está pendiente de todo nosotros estamos trabajando diseñando interfaz interfaz hay de únicas basadas en un FCDDM estamos diseñando allá que serán la base de la interfaz radio del microG estamos haciendo pruebas de baino masivo de forma muy específica para aportar hechos y factos a lo que serían la elaboración de las normas trabajamos como hemos dicho en el tema de millimeter wave y estamos también trabajando en permanente colaboración con los distintos actores del mercado en trial específico hemos hablado de fechas de los study item de los work item de los commercial launch y en este momento el debate que hay en el mercado yo creo que lo habéis mencionado alguno es los anuncios que se han hecho o los anuncios públicos de algunos países y algunos actores en algunos países que pretenden o pretenden es quizá una palabra que lleva el análisis de lo que va a pasar que anuncian el lanzamiento de 5G en fechas como el 2017 lo hemos oído en fechas como el 2018 y en ese tipo de fechas entonces estos son reglas de mercado hay actores que quieren presionar el estándar pero como hemos dicho al principio queremos que hacer el estándar 5G de manera que tenga sentido porque el estándar al final es lo que da sentido económico a la tecnología si hubiera esa disrupción o esa fragmentación esto generaría una serie de tensiones en la industria y además no viabilizaría la masa crítica necesaria para hacer que toda esta tecnología fuera aformable entonces este debate y estas tensiones que se producen ahora para nosotros el objetivo fundamental es que este tipo de cosas no produzcan una fragmentación es decir estas tensiones de intentar hacer lanzamientos buscar la forma de que no exista fragmentación en la industria que sería probablemente el mayor de los desastres hacia el 5G y con esto termino mi intervención muchas gracias muchas gracias si tenemos unos 5 minutos para preguntas pues entonces abrimos un turno de preguntas y se pueden dirigir a la mesa que conteste cualquier ponente o a un ponente concreto bueno si me permitís como parece que de momento nadie se anima voy a intentar abrir el fuego a ver si alguien luego me sigue yo quería preguntar a Susana una cuestión se ha hablado de la importancia de la nueva arquitectura de red cuando se formuló 4G se dijo que iba una arquitectura plana que entonces el hardware se simplificaba y como consecuencia también pues la señalización podía ser más rápida y eso afectaba pues efectivamente a la latencia en esta nueva filosofía de red que repercusión puede tener en el hardware y también en la señalización y en la latencia bueno la nueva arquitectura de red como comentaba se basa en virtualización es decir nosotros separamos en la arquitectura el hardware que normalmente los nodos son monolíticos y llevan su propio hardware ahora mismo los separamos ponemos hardware comercial a nivel de infraestructura y todas las funcionalidades de red son puro software ¿vale? eso desde el punto de vista de latencia de velocidad y de señalización bueno en cuanto a latencia el beneficio que tenemos es que podemos poner los nodos allá donde queramos es decir en el momento en que con una automatización del despliegue detectemos que haya una necesidad de acortar latencia por cualquier motivo podemos desplegar ese nodo en concreto lo que son las gateways que llegan hasta internet la podemos desplegar directamente en el mismo centro de datos donde está la radio entonces ahí la latencia se ha cortado pero radicalmente o sea ha ido al mínimo esa es una de las ventajas más grandes que tiene la virtualización de redes en cuanto a señalización bueno un poco lo que estamos estudiando en 3GPP y es bueno yo no sé hasta qué punto no le hemos visto todavía cuáles son los beneficios es actuar en plan bus de señalización es decir ahora mismo la arquitectura de 3GPP está prácticamente conectada todos los nodos están conectados unos con otros los interfaces muy bien definidos pero todos los nodos están conectados de forma que cuando se necesite información de un determinado nodo hay que pasar por tres o cuatro esto si cambiamos esa arquitectura y hacemos una arquitectura tipo bus el nodo que quiera acceder a la información pondrá su petición en ese bus y el nodo que proporciona la información contesta a esa petición todavía tenemos que ver los beneficios de esta nueva arquitectura porque como decía la arquitectura de 3GPP es fantástica funciona muy bien los interfaces están muy bien definidos y bueno lo hemos visto desplegado desde el año 95 con el primer GSM hacer un cambio tan radical y a priori determinar cuáles son los beneficios está difícil muchas gracias y una pregunta también para Jesús y me vas a permitir que acuda a tu antigua experiencia en antenas que eras un experto ¿cómo verías tú la integración de estos futuros sistemas de antenas que se proponen de esos arrays bidimensionales en las ondas milimétricas ¿cómo verías eso integrado digamos en las smart cities ya puedes explicar antenas en farolas para microceldas o ir integrando de alguna forma en el entorno urbano ¿cómo ves tú la panorámica en cuanto a ese futuro mismo masivo que requiere unos desplegues de antenas tremendos si me gustaría conocer tu opinión al respecto si bueno vamos a ver está claro una cosa hay una cantidad de en primer lugar yo por lo menos me vas a corregir el tema el cómo concibo yo el 5G pero yo concibo el 5G como una infraestructura o I cuadern de altas prestaciones donde no solamente está la parte radio sino en la parte final está la parte radio con fibra óptica muy embebida y formando unas ciertas redes con una cierta capacidad entonces bueno evidentemente antenas evidentemente va a haber y van a crecer la cuestión en qué banda vamos a trabajar cada vez tendremos que ampliar las bandas y las bandas evidentemente cada vez que aumentamos la banda la antena es más pequeña o queda embebida todo en el mismo sitio entonces no estoy situando esto como una gran cantidad de antenas sino como una gran cantidad de dispositivos que a lo mejor se van a conectar y a lo mejor la conexión final digamos entre el dispositivo y OT final y a lo mejor la entrada de la plataforma a lo mejor no se hace por camino radio se haría más bien por fibra óptica entiendo yo que sería así o sea yo creo que es que basarnos todo o sea creo que los entornos van a ser cercanos los dispositivos van a ser de tal cantidad de dispositivos interconectados que evidentemente bueno habrá que definir redes in situ habrá que buscar frecuencias habilitar lo que sea por en estaciones evidentemente las va a haber pero yo creo que las partes finales si no es que no hay capacidad de respeto que pueda soportar eso esa es más o menos mi concepto son muchísimos dispositivos no sé desde el coche que va a tener todo lo que queramos ponerle hasta el cepillo de dientes que va a ser un elemento conectado que se vamos un ejemplo real que se va a conectar por radio todo eso va a formar parte de un todo y ese todo que será transmitido luego pues al centro de procesamiento y a partir de ahí ya las plataformas o lo que sea más o menos es mi concepto si me permites añadir sobre esto es verdad que es una casuística que preocupa y no solo al mundo ingenieril sino de punto de vista social evidentemente añadir frecuencias va a tener que haber más antenas y vamos a asistir dentro del entorno de las smart cities a una capilarización desde el punto de vista fijo con fibra y por supuesto desde el punto de vista móvil pero ya estamos viendo en ciudades y remitiéndome de nuevo al ejemplo de las smart cities como en Santander donde con soluciones nuestras de Ericsson estamos integrando dispositivos radiantes en farolas en paradas de autobús en cabinas telefónicas todos los puntos que pueden servir como soporte con su conectividad por supuesto pero de un punto de vista de integración el más novedoso que habréis visto si estuvisteis en el World Congress en Barcelona era un sistema radiante cuya antena era la tapa de un registro de canalización una alcantarilla o un registro de conducción de luz la innovación también está abierta en esta área y creo que todavía tenemos muchas cosas que hacer pero muchas posibilidades también Muchas gracias y la última pregunta era para Félix hemos hablado mucho del 5G de todas esas cosas pero bueno todo eso luego hay que meterlo en un smartphone y dentro de eso en algún chip entonces vuestro pronóstico en cuanto a la futura evolución de los chips se puede aumentar todavía la densidad de electrónica que tienen el consumo ¿qué planes tenéis en ese aspecto? Bueno hemos visto como se han ido reduciendo los nanómetros a una velocidad tremenda hace en la generación anterior del chip nuestro eran 28 nanómetros la generación de los chips que ya están en el mercado son de 14 nanómetros tenemos planificado 10 nanómetros y en el futuro un poquito más lejano los 7 nanómetros es decir todo esto es al final la conjunción de una parte de diseño que es extraordinariamente relevante pero también de la parte fabril cual con es fables como sabéis la complejidad del diseño es significativa pero también la complejidad de fabricación tiene que ir de la mano es decir 7 nanómetros es un futuro no es mañana pero 10 nanómetros es también muchas gracias no sé si hay algún otro punto más pues entonces pasemos ya la pausa muchas gracias por tu atención aplausos 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 Gracias.